Música Habrá un cuerpo encargado de la enseñanza y el cultivo de las letras y ciencias en Chile. Tendrá por título Universidad de Chile. Corresponde a este cuerpo la dirección de los establecimientos literarios y científicos nacionales y la inspección sobre todos los demás establecimientos de educación. Ejecerá esta dirección e inspección conforme a las leyes e instrucciones y órdenes que recibiere del Presidente de la República. Así dispuso el primer artículo de la ley que el 19 de noviembre de 1842 creó la Universidad de Chile, cuyos alcances y antecedentes les invitamos a revisar aquí en la Cámara, en la Historia. El proyecto de crear una nueva institución de educación superior se plasma en la década de 1830, durante el gobierno del Presidente Manuel Bulnes, quien toma la decisión de reemplazar la alicaída Real Universidad de San Felipe, que funcionó entre 1747 y 1843 por un nuevo organismo al servicio de la República. Finalmente será el Presidente José Joaquín Prieto, quien decretó el 17 de abril de 1839 el cierre de la Universidad de San Felipe. He acordado y decreto, primero, queda extinguido desde hoy el establecimiento literario conocido con el nombre de Universidad de San Felipe. Segundo, se establece en su lugar una casa de estudios generales que se denominará Universidad de Chile. Tercero, este establecimiento se situará en el nuevo edificio construido con este objeto. Cuarto, se trasladarán igualmente a este edificio la Biblioteca y Museos Nacionales, el Gabinete de Historia Natural, la Academia de Jurisprudencia y los demás establecimientos literarios que existen en la capital. Cabe mencionar que la primera institución de educación superior en Chile fue la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, que funcionó en Santiago entre 1622 y 1747, regentada por los frailes de la provincia domínica local. Fundada sobre la base del Convento de Santo Domingo de Santiago, fue una pequeña casa de estudios que otorgó sólo títulos superiores en teología y filosofía. Una segunda institución de educación superior en nuestro país fue la Universidad Pontificia Colegio Máximo de San Miguel, que también funcionó en Santiago entre 1625 y 1767, regentada por la Compañía de Jesús hasta su expulsión del país. Y ya creada por ley como sucesora y continuadora legal de la suprimida Real Universidad de San Felipe, la Universidad de Chile se instaló formalmente el 17 de septiembre de 1843, en una ceremonia a la que existieron el presidente de la República, ministros, autoridades, alumnos del Instituto Nacional y profesores de la nueva Casa de Estudios. En esa ocasión, su primer rector, Andrés Bello, pronunció un célebre discurso adelantando parte de sus objetivos. El programa de la universidad es enteramente chileno. Si toma prestadas a la Europa, las deducciones de la ciencia es para aplicarlas a Chile. Todas las sendas en que se propone dirigir las investigaciones de sus miembros y el estudio de sus alumnos convergen a un centro, la patria. Sin duda que la creación de la Universidad de Chile está estrechamente ligada a la figura de Andrés de Jesús María y José Bello López, su primer rector, cargo que ocupó entre el 21 de julio de 1843 y el 15 de octubre de 1865, fecha de su muerte. Bello nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781. Fue filósofo, jurista, poeta, traductor, filólogo, ensayista, político y diplomático. También fue maestro de Simón Bolívar y participó en el proceso que condujo a la independencia de Venezuela. En 1829 llegó a Chile contratado por el gobierno como oficial mayor auxiliar del Ministerio de Hacienda, desempeñando este puesto hasta 1834, año en que pasa a ejercer el mismo cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En diciembre de 1832 obtuvo la nacionalidad chilena. En materia política, ejerció como senador por Santiago entre 1837 y 1864 por tres períodos consecutivos. Participó en la elaboración de leyes como las de abusos de libertad de imprenta, de prelación de créditos, de pesos y medidas, de cartas de naturalización y de efecto retroactivo de las leyes. Tiene influencia, además, en la que declaró el 31 de octubre de 1842 el dominio de Chile sobre parte del despoblado de Atacama. Entre 1840 y 1855, Andrés Bello realizó lo que quizás sea su aporte más sustancial al país, la redacción del Código Civil, que entró en vigencia en 1857. Retomando el rol de Andrés Bello en la concepción, creación y consolidación de la Universidad de Chile, no por nada conocida como la Casa de Bello, recordamos que en su discurso inaugural también planteó que bajo los auspicios del gobierno, bajo la influencia de la libertad, espíritu vital de las instituciones chilenas, me es lícito esperar que el caudal precioso de ciencia y talento de que ya está en posesión la Universidad se aumentará, se difundirá velozmente en beneficio de la religión, de la moral, de la libertad misma y de los intereses materiales. El artículo segundo de la ley que creó la Universidad de Chile dispuso como su patrono al Presidente de la República y como vicepatrono al Ministro de Instrucción Pública. A continuación, determinó que el cuerpo de la universidad constaría de cinco facultades, las de Filosofía y Humanidades, de Ciencias Matemáticas y Físicas, de Medicina, de Leyes y Ciencias Políticas y de Teología. Por su parte, el artículo quinto indicó que la institución sería dirigida y gobernada por un rector elegido por el patrono, en terna de miembros de la universidad y la terna será formada por la misma universidad en claustro pleno. Será presidido este cuerpo por el rector en ausencia del patrono y vicepatrono. El rector durará cinco años y podrá ser indefinidamente reelegido. Más adelante, la norma señalaba que los exámenes anuales de los alumnos de todos los establecimientos de educación de la capital, tanto nacionales como particulares, que quieran acreditar de un modo auténtico la instrucción necesaria para el ejercicio de las funciones literarias y científicas, serán presenciados por una comisión de la facultad respectiva elegida por ella. Los exámenes serán públicos y en las épocas designadas en los reglamentos. El rector en consejo referirá los grados de bachiller y licenciado. Para obtener el primero de estos grados, será necesario el examen público y la boleta de aprobación, expedida por el decano de la facultad respectiva. Para el segundo, será además necesario un nuevo y más prolijo examen, ante la facultad correspondiente, transcurridos, a lo menos, dos años después de haberse conferido al candidato el grado de bachiller. Esta supervisión, que por ley fue asignada a la Universidad de Chile, abarcó también el ejercicio de las profesiones científicas. Sin el grado de licenciado conferido por la universidad, no se podrá ejercer ninguna profesión científica, ni cinco años después de promulgación de la presente ley, obtener Cátedra de Ciencias en el Instituto Nacional. Exceptúanse los individuos que al tiempo de la promulgación de la presente ley, se hallaren legalmente admitidos para el ejercicio de alguna profesión científica. Los institutos provinciales se someterán a la misma regla cuando sus adelantamientos lo permitan a juicio del gobierno. Otros artículos de la Ley de la Universidad de Chile reafirmaron el carácter señero de esta Casa de Estudios al establecer que La universidad se reunirá todos los años en claustro pleno en uno de los días que subsiguen a las fiestas nacionales de septiembre con asistencia del patrono y vicepatrono. La sesión será pública. En ella, se dará cuenta de todos los trabajos de la universidad y de sus varias facultades en el curso del año. Se distribuirán los premios y se pronunciará un discurso sobre alguno de los hechos más señalados de la historia de Chile, apoyándolos por menores históricos en los documentos auténticos y desenvolviendo su carácter y consecuencias con imparcialidad y verdad. Este discurso será pronunciado por el miembro de la universidad que el rector designare al intento. En cada año, se distribuirán cinco premios sobre materias científicas y literarias que interesen a la nación. Cada facultad designará la materia de su premio. Cabe consignar que esta ley de 1842 fijó el monto de los premios en mil pesos. Los sueldos de la universidad son compatibles con cualquier otro sueldo del Estado, determinó el artículo 30 de la ley, fijando de paso que el del rector, definido como el órgano de comunicación con todas las autoridades y corporaciones de la República, sea de mil quinientos pesos, mientras que mil pesos recibiría el secretario general, cuyas tareas incluían llevar un libro de actas en que se asienten los acuerdos de la universidad en claustro, ordinario o pleno, un libro de acuerdos del Consejo y un libro copiador de todos los oficios del rector. ¡Gracias!